Como resultado del programa de escuelas de tiempo completo, la integración, confianza y retención de los alumnos se incrementa de manera importante. Esta estrategia es aplicada en 540 instituciones de nivel básico en Tlaxcala. Lo anterior lo confirmó la directora de la Escuela Primaria Urbana Héroes de Chapultepec, ubicada en Ocotlán, en la capital del estado, María de Lourdes Díaz. Se refleja en su personalidad, en cuanto al área emocional, el niño está más contento, le gusta venir a la escuela, no tenemos alumnos que nos digan los papás que no quiero ir a la escuela, el niño viene contento a la escuela, hay mayor puntualidad y también su estancia es hasta las 3 de la tarde. Dijo que este programa busca incidir positivamente en el desempeño escolar y el desarrollo íntegro de los estudiantes con la ampliación de la jornada escolar. Añadió que esto permite ofrecer una educación de calidad bajo los principios de equidad y pertinencia, basada en la formación de valores universales que contribuyan al desarrollo de las competencias del ser humano para mejorar la convivencia social. Ayuda muchísimo, ¿por qué? Porque los niños aprenden a interactuar tanto para un trabajo académico como para recibir instrucciones en el juego y respetar normas, respetar lineamientos. Cabe destacar que este programa se desarrolla en 101 preescolares, 385 primarias y 54 telesecundarias. Con información de Belén Rodríguez, Ahora Noticias. Gracias por ver el video.